que te pasa con mi chando hoy estamos aquí nuevamente un nuevo programa una nueva season hay muchas cartas así que vamos a ver todo lo que hay en el video show 24 claro está hay que empezar con qué viene próximo así que lo próximo que viene para el video show es el 5 el 17 de mayo hay un roster de y el 17 de mayo también viene un lighting player el 17 de mayo viene un free diamond player pack o sea que van a regalar una carta en el mayo 23 hay otro programa y en el mayo 23 también hay un program update de ranking o sea que quiere decir este update que posiblemente vayan a hacer lo que hicieron en la temporada pasada que pongan una segunda ronda por si acaso para terminar ese programa de rank season así que vamos a empezar por lo que a nosotros nos está molestando y es que todo es pay to win aquí así que vamos para el marketplace y en el marketplace vamos a ir para el buy pack y si ustedes no han conseguido esta carta pueden conseguirla pueden abrirla y le van a dar un for skin y si ustedes no la tenía pues ya en este caso ya tiene una y tienes considero yo que vas a tener otra con por skin y ya yo tengo una la tengo en paralelo uno también la tengo so que aquí tenemos otro por cheese hit captain así que con ustedes lo estoy abriendo de una vez no los voy a abrir todo pero de igual manera están ahí puedes escoger otro un capitán de estos en este caso puedes escoger entre un hitter captain o un pitching captain para hacer tu team build y una cartita nueva que esto es lo que me me incomoda de en el video show es que te regalan una por skin y esto es como que prácticamente te está diciendo yo sé que tú no eres muy bueno solo que te voy a regalar una 90 pero aquí hay otra 99 donde la tienes que comprar y vale a un aproximado de 10 160 mil stops o si la quieres comprar ahora vale son aproximado de 200 y estos son los atributos del nuevo sport skin y pipeline 99 101 de stamina 107 de hip-9 que pierna y 102 el bay pierna y no es muy bueno pero el pin point pitching ya que importa es una recta de 100 millas 102 posiblemente con el outliers al aire sin que el vulcan change oye este vulcan change es nuevo en polskini pero y también este vulcan change lo tiene eric gañe eso que eso está súper nice que tengo una vulcan change los que tiene outlier y pues como ustedes pueden ver es aquí donde sale en el chase pack si tienes la suerte otra de las cartitas también está trevor story un buen es un buen campo corto para las personas que les gusta trevor story sus un sido una buena velocidad segunda o tercera también tenemos a kodai zenga un buen lanzador con sus sports football y tiene slider tiene la slurp tiene el core y tiene una recta tiene homebody tiene stopper y tiene break outlier que yo no entiendo qué significa o qué razón tiene ponerle break outlier en un quick cuando tú sabes que el break outlier debería de todos los picheos romper bien exageradamente y no es así sólo que el outlier uno es mucho mejor que el break outlier no tiene sentido ajá hay otros paquetes más en el season award aquí nuevas cartas donde tienes que comprar también está tarix cubal esta cartita de tarix cubal es muy buena tiene unos buenos números y hay muchas personas que el año pasado lo utilizaron y las llevaron a paralelo 5 así que vale uno aproximado de 90 mil stops en el mercado con 97 de stamina 105 de y pierna y está bastante análisis con base pierna y bastante alto una recta 5 change sin que el slider y una 12 6 quick homebody de player y el querido break outlier también tenemos a ryan hersey que se encuentra también en el season award un aproximado de 65 70 stop con 125 de giper 9 está maxiado ahí está súper nice 99 una recta 102 posiblemente un con el outlier uno slider 12 6 y efectivamente tiene outlier 1 otra cartita también que está en ese season a one es brian ramos una tercera base de cuba con unos buenísimos números bueno bueno no tiene buen contacto pero qué importa siempre especial y lo tienes que pegar donde lo tienes que pegar no tiene una buena velocidad tiene que no tiene ningún que esté un aproximado de 23 porque es la barata de este season award igual así que tenemos también a wensel pérez un dominicano que juega todas las posiciones con unos buenos buenos números me parece muy nice para hacer 96 con 80 de speed otra cartita también que está en ese season a one es brian ramos una tercera base de cuba con unos buenísimos números bueno bueno no tiene buen contacto pero qué importa siempre especial y lo tienes que pegar donde lo tienes que pegar no tiene una buena velocidad tiene quick no tiene ningún quick está un aproximado de 23 porque es la barata de este season award igual así que tenemos también a wensel pérez un dominicano que juega todas las posiciones con unos buenos buenos números me parece muy nice para hacer 96 con un 80 de speed y por último en este en estos paquetes tenemos a christian waker que juega primero al esfil con unos números bastante bajitos para hacer 96 que prácticamente es muy bueno tienen buen poder esto es una cartita para eventos con una cartita para bar royal así que me gusta esta christian waker para billar o para eventos estaré súper nice otra cartita también que aparece nueva en el en este nuevo programa o en este nueva season es rich guses guses o guses 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 yo creo que es guses esta es rich guses con closer de colorado recta slursing carchangio tiene aulayer debería tener aulayer por obligación con unos buenos números me parece súper súper nice aquí tenemos guau tiene mucho bueno número tiene robo tiene buenos quick perdón robo ariel day player stopper tiene break aulayer tiene mi querido aulayer 1 y en las colecciones aquí si ustedes le ha pasado según dicen que ella está arreglando lo quizás cuando ustedes vean esto o posiblemente lo arreglen es que o si ustedes aquí en la parte derecha tenían una colección o ya tenían x cantidad de jugadores y después le bajaron los jugadores es que el juego o en el video show tiene un problemita donde las silvers y la oro se borraron de tu colección y por esa razón es que no las tiene no las estás viendo pero hay una carta nueva aquí con sisi sabatia esta es la carta nueva de sisi sabatia que por cierto no me hace lógica que te den un sisi sabatia 85 core y luego te den un sisi sabatia 99 o es que es fatal will así que tiene recta slider circuit chain sinker y correr con unos números sumamente balanceados así que tiene quick tiene home body day player y el querido break out liar en other programs también hay un season award drop 7 así que nos dan a juridson profile una buena carta juridson profile juega todas las posiciones no tiene buen poder contra los derechos ni tampoco buen buen poder contra los zurdos siendo una carta 99 pero es una carta balanceada así que a veces yo no entiendo por qué razón es que ponen un 99 ahí cuando de verdad tiene unos números de atributos 96 así que tiene quick no tiene ningún cuerpo pero tiene su chile y buen buenísimo con la carta de carlos santana así que también tenemos un season award aquí que puede escoger una de las cualquiera de las y son seis anteriores a esta y lo puedes coleccionar por si no has terminado la otra así que tenemos otra cartita aquí de joy lo perfido estas son las cartas nuevas que de hecho nosotros siempre nos quejamos de que no hay cartas nuevas pero de verdad en el vídeo de show nos pone cartas nuevas todas cada dos semanas nos da esto si son agua y nos pone cartas buenas nuevas que sean buenas pues ahí es donde nosotros estamos así que estas cartitas son para eventos barroyal cualquier otra cosa que no sea diamond dynasty que de hecho no sea diamond dynasty después de los 800 porque un diferente diferente breeding cuando tú estás de los 800 para arriba 900 miles o otra cosa 800 para abajo estas cartitas top now google christian scott con una recta slur slider spreader no tiene que esto es unos atributos bastante bajito para eventos barroyal también tenemos a brett harris otra cartita más barro de barroyal o evento con juega tercera segunda y señores y de las primeras tenemos a tyler black un zurdito de primera base con un buen contacto juega primera segunda tercera y campo corto ahora sí vamos a lo que lo vinimos team affinity chapter 3 en este vídeo no voy a estar mencionando cómo hacerlo rápido solamente estoy dando mi opinión de lo que está pasando o los nuevos programas las nuevas cartas y al final de este vídeo voy a dar mi conclusión y mi opinión por mal de todo lo que yo considero que está pasando en el vídeo show 24 con esto si será o no será un salvavidas este nuevo update o esta nueva actualización así que de la americana este de aquí yo considero que brian robert es la mejor seguido de web box así que así este mi top 2 voy a estar dando un top 2 de todos los de todos los seis de todos los affinity así que vamos para la central lucas yolito cliff lee alan tramell with maryfield y harman killer bro para mí cliff lee es uno de los topes aquí with maryfield se está colando dentro de todos pero harman killer bro es un buen jugador un matador matador de zurdo con un power 125 así que este cliff lee sería mi primer pick y harman killer bruce sería mi segundo pick en la americana oeste tenemos a jeff bauer jim de mon black training edgar martínez y yankees la que yo no puedo ni ni decir quién va a ser mi primero porque de verdad es una falta de respeto si yo cojo a este tipo segundo por miren esos números 119 125 110 120 es un mata azul 2 este es el jd martínez de los 1995 2005 edgar martínez debería de decir puerto rico no nueva york es la primera carta que ustedes deben de coger seguido de blake 3 y me preocupa un poquito que hemos el año pasado estén en el mon estaba en un headliner y tenía 125 de poder y 125 de contacto así que este año le bajaron bastante a jim el mon pero el gal martínez blake training son tus primeros deberían de ser tus primeros dos en la nacional este tenemos a tom glavin sandy alcantara gary carter mike smith y andre dawson aquí no se puede ni pensar tom glavin sin miedo es una carta que el año pasado me encantó muchísimo este año tiene unos buenos atributos la bola le mueve se le mueve bastante este año no tiene break outlier pero tiene picos horas es una calcita que debería ser tu primer pick y aquí de segundo picto o depende si ustedes batean muy bien con el smith y sería para mí sería and sandy alcántara con ese outlier 2 es así en que el que está bastante bastante nice y este año le pusieron un mejor base pierna y el control tiene 99 en sus primeros tres lanzamientos así que me parece muy bien si tiras a pin point pitching posiblemente de esta carta sería muy muy buena en ese caso de dar dos en la nacional central tenemos a robin jodd kerry wood eric davis willie stargill y ryan ludwig yo no sé ni debería decirse al first pick esto no puede dudarse kerry wood outlier pick up ardy night player home body lo tiene todo una buena carta a pesar de que servir final es bastante bajito este es el nuevo este es el randy johnson derecho de mlb de show 24 mlb de show cualquiera segundo pick estoy entre willie stargill es una buena carta tiene un buen swing tiene power completo está una mata derecho así que willie stargill es el contraataque de kerry wood con ese 125 de poder y ese 121 de contacto con ese 125 de play clutch así que me parece que este sería mi segundo pick y mención honorífica si usted es tóxico que voy a hacer un team tóxico porque me dieron toques en el último juego para llegar a 900 y el tipo me tocó todo el tiempo así que yo voy a ser tóxico no voy a perdonar esta temporada me lo convertir en un tóxico pero técnico en la nacional oeste yo tengo que dársela eduardo escobitas ustedes saben si me siguieron desde se me siguen desde el 2021 ustedes saben que eduardo escoba es una de las cartas que a mí me encanta su swing o me encantó su swing este año espero que sea igual de espais y no está súper 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 duper pero es suicida y estaría súper nice verlo en el equipo de carlos santana con ese suicida eduardo escobar le va a subir 125 de contacto de las dos manos con ese 106 y ese 109 de poder me parece súper nice la disciplina no es la mejor yo que hago mucho check swing así que nada esta carta está súper nice jugando tercera segunda y campo corto me parece súper súper dura y después yo diría que a un terreno pero tiene un swing brutal si hicimos con un súper súper 125 de poder en ambas manos me parece súper nice con un buen feeling esta carta está súper dura así que eduardo escobar porque me encanta o hunter renfro cualquiera de estos dos que podría ser el hunter renfro o eduardo escoba cualquiera de los dos gary cheffield a mí no me gusta su swing so para mí es top 5 de esto esta es la última carta que deberías de escoger en este team affinity que polito piensa sobre esto sobrevive en el vídeo de hecho con esta nueva actualización con estas nuevas cartas entre comillas también tengo que mencionar antes de irme que hay unas nuevas cartas también en barrio royal y estas cartas nuevas son mi querido johnny cueto y mi querido onus wagner que ustedes deberían conseguir esta carta lo más rápido posible esta carta está súper space y miren esos números juega todas las posiciones 99 de speed 99 de steel 99 de barro de base running aggressiveness ese power no importa ya lo hemos visto que el power en este juego posiblemente estamos está hackeado porque el exit velocity está muy alto sea que esta carta deberían deberían de tenerla en su box cual si ustedes quieren ser tóxicos como yo y como vamos a ser así que nada onus wagner en el bar royal johnny cueto también es otra de las cartas que a mí me encantó el año pasado yo lo utilizaba muchísimo no tiene clic pero esta carta está buenísima buenísima con esos picheos rompen demasiado así que miren ese pitch break no es como el año pasado que vamos a sorprenderme pero es una carta que se la recomiendo a mucha gente así que es muy 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 buena esta johnny cueto cartas nuevas también en el evento así que vamos a buscar estas cartas que es más orson creo que es la que si gana 20 o 15 efectivamente si gana 20 aquí tienes a más orson que es una carta muy buena para evento muy buena para bar royal ese contacto está sumamente horrible esa disciplina y esa visión está sumamente horrible pero es una buena carta depende para el evento o el juego que tú juegues también tenemos a tyler rogers una un pitcher que tira bien incómodo sinker slider recta esto es una carta nada más para para vacilar porque creo que esta carta en llega un momento que se convierte sumamente fácil y me estoy dejando de llevar por años pasado pero de igual manera es bueno para obtenerla bueno y en el ranking hay nuevas cartas muchachones jay arieta y jorge posada son las cartas para obtener en ese riguar también yo creo que dentro de este programa tenemos a prince fielder aquí está prince fielder con unos buenísimos números esta carta está bien nice me gustan los números que tiene a pesar de que es una carta regalada esos números están bastante nice pues para hacer una carta regalada me encanta mucho esos números también tenemos en el season agua o si llegas a los 900 tenemos a jay carieta y a jorge posada vamos a mencionar primero jay carieta que lo mencionaron o lo enseñaron con bombos y platillos en el stream de sds y mv de show tenemos sinker slider rectas blurb y circuit change y con unos buenos números que hay piernas no es muy alto pero paralelo 5 que esto los pitchers son bastante fácil de llevar a paralelo 5 llega a ese balance de los 100 en todos sus atributos tiene queer si tiene queer tiene home body y tiene day player otro de los riguar esta bestia wow carlos santana no va a ser absolutamente nada aquí en jorge posada porque ya esta carta me encanta su swing yo creo que es una carta que todo el mundo debería de tener en su box cual no hay break contacto 125 con ambas manos poder se suma en balanceado me encanta esta carta esta carta es un golf super super god no es el mejor field de ando posada no era el mejor pero en el 2007 literalmente jorge posada fue el mejor año que tuvo así que tenemos unas fines de jorge posada 2017 puerto rico en la casa tiene queer tiene todos los que hay en mv de show no realmente son 14 quick pero los mejores 14 los mejores que son 14 aquí tienes un body day player first hit first pitch hater ese es que me encanta porque yo soy un swinger tiene de red que es el a la fable eso es muy bueno para cuando te tiran a personas que tienen a un ayer tiene fighter tiene situational hater que es cuando tú tienes dos aves se pone más bestia da más foul temble tiene table center que es mejor cuando no hay corredores en base también así que esta carta está sumamente nice estos son los rewards de este año así que oficialmente este es el fin de este vídeo y concluyendo será esto la ayuda que realmente necesitaba mv de show para sobrevivir o mantenerse pues mira lo que pasa con los juegos como este mv de show 24 es que él está compitiendo consigo mismo él no tiene competencia por lo tanto los jugadores que crean contenido me excluyo van a seguir jugando el juego van a seguir jugando el juego y le van a dedicar yo no le dedico muchas horas al juego le dedico algunas tres dos dos horas al juego y siempre que hago directo le dedico tres horitas al juego y es lo único que yo hago cuando juego que literalmente yo juego haciendo directo no juego fuera del de del directo a menos que sea una carta sumamente especial que quiero hacer contenido con ella pero de igual manera la gente va a seguir jugando este juego hay mucho contenido por hacer hay muchas cartas que posiblemente la gente quiera obtener para tener en su equipo pero si sobrevivirá del juego si sobrevivirá que este posiblemente sea lo último que hay lo último que hay si si ellos tiran otro team affinity como hicieron en la season pasado que más van a tirar no entiende ya tiraron prácticamente todas las cartas en el season pasado tiraron dos team affinity y este team affinity es completamente diferente como tú obtenerlo es completamente diferente pero posiblemente vaya a ver otro vídeo donde yo explique cómo y cuál es la manera más rápida de obtener ese team affinity otra de las cosas es que sigue siendo pay to win vieron las cartas en el marketplace que están súper duras me entienden rich gossage hay que comprarla hasta tiene unos atributos increíbles y es un fan favorito de ser rich gossage jorge posada una buena carta como obtenerla hay que grandear un montón y o comprarla jay carieta igual los barros royal igual o los compras o los grandea exageradamente pero si tú quieres jugar con un equipo de team affinity que muchas personas dirían o dirles dicen que oye pero es que tú puedes hacer un equipo bueno mi equipo de mlb de show 24 empezando la temporada 1 y luego la temporada 2 llegó un momento que yo estaba jugando con willy castro con este chipper jones cartas de barro royal que eran sumamente bajita ya en algún momento en un momento dado ya después de los 800 850 890 888 que fue lo máximo que llegué y no jugué porque no tenía mucho tiempo es que realmente esas cartas ya estaban muy bajitas son que no sé si estos 99 van a ayudar a que todo el mundo sea igual en algún momento del juego así que no sé si la gente va a jugar el juego si mucha gente va a seguir jugando el juego pero yo creo que esto es lo último que hay en mlb de show 24 yo entiendo que en el 23 en el 22 nos tenían como si pensaban que todavía andamos en pandemia y esta gente empezó a tirar mucho 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 contenido bien exagerado para grandear yo creo que este team affinity es lo último bueno que va a tirar mlb de show si va a seguir tirando cartas pero no creo que vaya a haber otro hype más grande que este lo dudo mucho pero nos veremos en algún otro directo no dejes de reaccionar y obviamente dejar tu comentario de cuál es tu mejor carta cuál es tu mejor programa peace y